Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, estamos felices de que hayamos podido concretar una iniciativa tan importante como la de lograr privilegiar a los 13 municipios del norte del Cauca con los cupos que se ofrecen en los cuatro programas que tenemos en la sede Santander de Quilichao. Y digo que es muy importante porque desafortunadamente el nivel que teníamos hoy de cupos para el norte era ya debajo del 50%. Con esta iniciativa lo que queremos es que todos los municipios del norte del Cauca puedan tener la posibilidad de ingresar a la Universidad del Cauca. Tenemos municipios que no han tenido ni siquiera un estudiante en 10 años que llevan la universidad en el norte y entonces esta medida va a permitir que ahora realmente tengan esa oportunidad nuestra y nuestros jóvenes nortecaucanos que tanto lo necesitan. Se va a hacer privilegiando los primeros puestos de cada municipio, los primeros puestos de las aspiraciones que tengan a los cuatro programas de cada municipio, el 70%. De ahí los segundos puestos y si no los terceros puestos en el orden en que queden en la inscripción. Eso que permite que se privilegie en cualquier caso a un estudiante por municipio. Entonces, por ejemplo, en programas que tienen 40 estudiantes, 28 cupos serán para el norte. En programas que tienen 30 cupos, serán 21 cupos para el norte del Cauca. O sea que estamos hablando de más de 80 cupos semestralmente para los chicos del norte del Cauca. Nosotros, yo creo personalmente que el gobierno de Gustavo Petro le debe mucho al Cauca. Tuve una votación muy significativa. Igualmente, le debe mucho a las universidades públicas, a las y los jóvenes que votaron por esta opción de gobierno. Y entonces, lo que nosotros esperamos es que se reforme la ley 30 porque es lo que va a permitir que las instituciones de educación pública superior se fortalezcan. Porque son instituciones que le dan mucho al país, en realidad. generan oportunidades a los jóvenes y en esa oportunidad de tener una educación superior de calidad transforman vidas, transforman los entornos locales, regionales, nacionales. Así que nosotros esperamos que con este gobierno logremos fortalecer todo el sistema universitario estatal y que cada vez muchas más personas tengan la posibilidad que tuvimos nosotros de tener una educación pública que cambió nuestras vidas. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.